Buenos días, el día de hoy Ami Kotsahai y yo, Carlo Mota, les vamos a hablar sobre los aportes científicos de los mayas. El número 0 es una de las aportaciones de la cultura maya a las matemáticas. Considerada como una de las técnicas modernas de las matemáticas, se cree que los mayas comenzaron a usar este número antes que los europeos, aunque algunas fuentes hablan que su uso ya era común para los olmecas siglos antes que los mayas, usando símbolos para hacer referencia a los números, siendo un ejemplo la tortuga usada para representar el 0, claro un sistema matemático muy complejo, semejante al que sería usado por los árabes siglos más tarde. Las aportaciones de la cultura maya a la astronomía son posiblemente el apartado más importante respecto a las aportaciones realizadas por el pueblo maya. Entre estas aportaciones encontramos la creación de calendarios anuales basados en el sol y la luna, el cálculo del movimiento de muchos de los planetas del sistema solar como eran Mercurio o Venus, y el cálculo casi perfecto del movimiento lunar respecto al de nuestro planeta. El fin del mundo Se consideraba que el mundo se encontraba en un constante cambio porque existían numerosos ciclos que se suponían que servían para renovar el mundo cada cierto tiempo. La visión europea de estos ciclos hizo que muchos consideraban que los mayas pensaban que el fin del mundo ocurriría en 2012, pero como actualmente sabemos eso no fue así. Lenguas y dialectos La cultura maya pudo ser una de las civilizaciones o mayor número de dialectos distintos, con una gran variedad de lenguas que se han mantenido hasta la actualidad en distintos núcleos urbanos. Actualmente se considera que existen cerca de 60 dialectos, de los cuales la mayoría tienen una cantidad de hablantes muy reducida, siendo todas estas un importante patrimonio de la historia mexicana y guatemalteca. La comida La gastronomía de los mayas se inculcó en la población española llegada al continente americano y, con el paso de los años, traspasó el mar para unirse a las dietas europeas. Algunos de los platos mayas que consumimos de forma habitual son las tortillas de maíz, el guacamole o el chile. Su dieta basada en la yuca fue clave para que las ciudades pudieran alimentarse, ya que al ser un alimento muy saciante y lleno de proteínas, servía para alimentarse con pocas cantidades. Aunque para hablar sobre la comida maya debemos destacar el uso del cacao, usado para comercial y que años más tarde se volvió uno de los elementos más requeridos en Europa. De todos los pueblos americanos anteriores a la llegada de los europeos, los que contaron con un mejor sistema de escritura fueron los mayas, teniendo constancia de más de 700 glifos usados para representar palabras, letras y sílabas. Fueron gracias al uso de estos glifos que los mayas pudieron contar las historias y leyendas que actualmente nos sirven para conocer la historia de los mayas. Un material que con el paso de los años sería clave para la humanidad, con usos como el de las ruedas de los automóviles, tiene su origen en el pueblo maya. Mezclando una sabe extraída del árbol del caucho y uniendo distintas plantas, se sacaría un material que era usado para crear las pelotas de los juegos mayas, siendo el material que conocemos actualmente como caucho. Al ser un pueblo muy relacionado con la agricultura y al mismo tiempo con una gran presencia de la innovación, debemos tener claro que fueron capaces de grandes avances tecnológicos relacionados con el trabajo agrícola. Pudieron cambiar el entorno a su forma para mejorar los cultivos. Algunas de estas grandes mejoras agrícolas fueron el uso de apilamientos de hojas secas, el surgimiento de los cultivos en terraces y las mejoras en las granjas mayas. Otros importantes avances en la agricultura fue el cambio del tipo de cultivo, a otro que eran más fáciles de producir en una tierra inféltil como la maya. No estamos totalmente seguros de los grandes avances en tecnología realizados por los mayas a lo largo de los siglos, pero sí sabemos que fueron capaces de lograr avances en la tecnología propios de pueblos más avanzados, como demuestra su gran capacidad de arquitectura. La técnica maya se basaba en comenzar la construcción en una plataforma elevada e ir subiendo formando distintos pisos, cada vez más pequeños. Dicha técnica fue copiada por pueblos como los aztecas. La medicina de los mayas estaba mucho más avanzada que la europea en el mismo periodo de tiempo. Con una mezcla entre lo científico y lo espiritual, contaban con conocimientos como eran la importancia de la dieta y la edad en salud, creación de prótesis con jade, cirugías de heridas mediante pelo y el estudio del uso de miles de plantas medicinales. Muchas gracias por acompañarnos a conocer esta fascinante información del mundo maya.